Como vos lo decís, un día histórico, fundamentalmente por lo que tiene que ver con esta jura, por lo esperado que fue también, pero también porque estamos esperando las primeras medidas de gobierno de Alberto Fernández. Algo ya dejó traslucir en lo que fue su discurso, un discurso que también está a la altura del histórico, podemos decir. Porque hubo algunos términos que van en consonancia con lo que fue en su momento el discurso de Néstor Kirchner, que hablaba de la inclusión social. Bueno, Alberto estuvo dando vueltas por ahí, muy cerca, ¿no? Hablaba de la necesidad de empezar desde abajo para reconstruir el país y llegar de esa manera hasta arriba. Empezar por los sectores que fueron más marginados en los últimos tiempos. Plagado también de datos, algo que no estábamos acostumbrados en los últimos tiempos, ¿no? De datos objetivos que tienen que ver con el fuerte retroceso que hubo en los últimos tiempos en materia económica, pero también en materia social. Algunas medidas, por ejemplo, próximamente lo que será la emergencia en materia de salud. Mari, volvió el sarampión hace unos años y rebrotó como no hacía hace dos décadas, por ejemplo. ¿Por qué es esto? Bueno, justamente porque no había ministerio de salud, había justamente una secretaría. Esto hizo que el presupuesto sea mucho menor y que también las medidas y los programas vayan en consonancia con ello, ¿no? Vayan decreciendo. Es muy importante también lo que va a pasar en las próximas horas para entender un poco cómo se va a instalar Argentina en el mapa de la región, ¿no? en Latinoamérica.